Unidad Educativa Profesor Porfirio O. Morales, 50 años de servicio en favor de la niñez y juventud tehuacanera. Unidad Educativa Profesor Porfirio O. Morales, 50 años de servicio en favor de la niñez y juventud tehuacanera. Unidad Educativa Profesor Porfirio O. Morales, 50 años de servicio en favor de la niñez y juventud tehuacanera. Unidad Educativa Profesor Porfirio O. Morales, 50 años de servicio en favor de la niñez y juventud tehuacanera. Unidad Educativa Profesor Porfirio O. Morales, 50 años de servicio en favor de la niñez y juventud tehuacanera. Unidad Educativa Profesor Porfirio O. Morales, 50 años de servicio en favor de la niñez y juventud tehuacanera. Unidad Educativa Profesor Porfirio O. Morales, 50 años de servicio en favor de la niñez y juventud tehuacanera. Unidad Educativa Profesor Porfirio O. Morales, 50 años de servicio en favor de la niñez y juventud tehuacanera. Unidad Educativa Profesor Porfirio O. Morales, 50 años de servicio en favor de la niñez y juventud tehuacanera. Unidad Educativa Profesor Porfirio O. Morales, 50 años de servicio en favor de la niñez y juventud tehuacanera. Unidad Educativa Profesor Porfirio O. Morales, 50 años de servicio en favor de la niñez y juventud tehuacanera. Unidad Educativa Profesor Porfirio O. Morales, 50 años de servicio en favor de la niñez y juventud tehuacanera. Pochino Morales, al servicio de las niñez, ¡Gloria!